Soy el subteniente Camilo Andrés López Alara, comandante de carabineros del departamento del Quindío. En este momento estamos realizando un censo en la parte alta, lo que es Calarca y Salento, alrededor de la línea, lo que es barrieras de Navarco Alto, Venteaderos, realizando un censo, midiendo la problemática que tenemos en este momento en este sector, lo que es sobre la Vigeato, realizamos el censo regalándole a la comunidad lo que es el número telefónico, tanto de los carabineros, el grupo móvil de carabineros, del encarque que se encuentra, tiene una sección acá en lo alto, tenemos también el apoyo como tal de tránsito, lo que es el sector de la línea. Esa es la misión que cumplen los carabineros, policías con botas, sombrero y gran afinidad con los caballos, que tienen claro que es gracias a ellos que pueden llegar hasta las zonas más apartadas y frías de la cordillera. Y enseñándoles nuestros animales, nuestros compañeros de trabajo, el semoviente, que es una gran ayuda que tenemos nosotros para el servicio en estos terrenos que la verdad son un poco duros, pero es un gran servicio que nosotros prestamos. Quienes habitan en fincas y veredas sobre la montaña, agradecen el acompañamiento permanente de las autoridades, incluso en temas de atención en salud. Dicen que el panorama de incertidumbre e intimidación, que se veía más o menos una década atrás por parte de grupos insurgentes, y algunos cuatreros que se llevaban el ganado sin ningún control, quedó allá, atrás. Y ahora es solo parte de un recuerdo que buscan olvidar. Me siento acompañada por los que están por acá al diario, se siente uno acompañadito por la presencia de ellos. Tenemos enfermeros avanzados, los cuales en estas visitas que nosotros hacemos, a cada uno de los corregimientos, veredas del sector de la línea y en diferentes partes del departamento de Quindío, ellos ofrecen este tipo de atención primaria, que es la de verificar o de pronto personas que no tienen acceso muy rápido a los centros de salud, ellos vienen a dar una atención primaria. Esos son los carabineros, hombres como usted o como yo, tal vez con algo más de valentía y convicción por la patria, que a pie o a caballo se mimetizan con el verde de las montañas para cumplir su misión, garantizar la tranquilidad de todos. En medio de la espesa vegetación y las pendientes, decenas de uniformados patrullan día y noche y monitorean cada uno de los cerros. Su objetivo, evitar a toda costa el ingreso de grupos guerrilleros a esta zona del país, que gracias a su trabajo, se mantiene en color verde, dentro de la semaforización de riesgo de las autoridades. Este color quiere decir que es una zona consolidada, que se puede transitar tranquilamente por el sector, que no hay ningún tipo de inconvenientes en venir a visitar el Quindío. Su tarea no es fácil, por cada 50 días de trabajo tienen 10 de descanso, solo hasta entonces pueden bajar a la ciudad a compartir con sus familias. Mientras tanto, su hogar son las trincheras bajo tierra, construidas por ellos mismos, una especie de madrigueras donde duermen, cocinas, se resguardan del frío y hasta de los bandidos. Refugios que no mostramos por seguridad, pero que están allí y que dan muestra del esfuerzo de esta unidad. En los lugares más inimaginables de la zona, hay miembros del EMCAR, prestando vigilancia. Por eso, quienes pasan por esta vía, tienen razones para experimentar la sensación de sentirse observados. A lo largo de todo el trayecto de la vía hacia el alto de la línea, francotiradores como estos, a 2.300 metros de altura y con visores de última tecnología, se convierten en los ojos no solo de sus compañeros, sino de miles de viajeros. Esta labor es bastante arriesgada, ya que hay que soportar el clima, temperaturas altas, como lo ven, están nublados, estamos aquí. Hay veces que la jordada es muy dura porque nos toca nocturno, también por el día, y hay veces que la lluvia, el cansancio, el sudor, no importa, hay que estar ahí porque es de mucha exigencia, ya que no pueden haber errores, como francotirador no puede tener errores. Algunos, incluso sin ser oriundos de la región cafetera, tienen claro que su misión es darlo todo por protegerla. Soy de la ciudad de Lorica, Córdoba, llevo cuatro años en el departamento del Quindío, pues lo normal, extraño a mi familia, a mi esposa, pero normal, yo estoy acostumbrado porque quiero mucho mi trabajo. Ese es el Escuadrón Móvil de Carabineros, un grupo de la Policía Nacional que llegó al Quindío hace algunos años y que gracias a su presencia, la que regularmente no se percibe a simple vista, el Quindío no registra ataques de la guerrilla desde el año 2008. Desafortunadamente murieron los compañeros en una acción cobarde por parte de las FARC. Esto fue yendo para Génova. De seis años hasta la fecha no se ha presentado ningún tipo de situaciones lamentables, para fortuna de los colombianos. Gracias. 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 Gracias.